En Chinameca, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra encabezaron el evento conmemorativo del centenario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El mensaje de los también opositores a la planta termoeléctrica de Huesca acusó que el actual gobierno del presidente López Obrador hostiga a los pueblos que se han declarado en resistencia y en rebeldía en defensa de la tierra. Aceptaron que sus denuncias van a ser descalificadas por el mandatario. Porque en nuestras montañas y valles ha aumentado la presencia militar, policiaca, paramilitar y de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los sobrevuelos de aviones y helicópteros militares, así como de vehículos artillados, como en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Cedillo Ponce de León, tutor político del actual titular del Poder Ejecutivo de Vicente Fox Quesada, luego de la traición de los acuerdos de la policía de Felipe Calderón Hinojosa y del ladrón de Corbata y Copete, Enrique Peña Nieto. Lo mismo, pero ahora con más frecuencia y mayor agresividad. Y los patrullajes y sobrevuelos no siguen las rutas del narcotráfico, ni las de las acobiadas caravanas de los hermanos y hermanas migrantes que huyen de una guerra que se niega a decir su nombre, para entrar a otra que se esconde detrás de un ejecutivo federal, parlachín y pendenciero. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el acto oficial, pero en la ciudad de Cuernavaca. El presidente insistió que su gobierno no es igual a los regímenes anteriores. Se van a quedar con las ganas los conservadores. No somos iguales. Y vamos a acabar con el principal problema de México, la corrupción. La Cámara de Diputados aprobó medidas legales que van a permitir el decomiso de expendios de gasolina que vendan combustible robado. También va a posibilitar la cancelación de permisos de operación a concesionarios, franquiciatarios, contratistas o distribuidores que estén implicados en el llamado huachicoleo. Los cambios a la ley federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos fueron aprobados por unanimidad y turnados al Senado de la República. Conforme a estas nuevas disposiciones, también se va a publicar una lista negra de personas físicas o morales cuyos permisos hayan sido suspendidos por la autoridad. Además, se establece la obligación de los distribuidores de colocar dispositivos de localización GPS en sus pipas a fin de evitar e inhibir el robo de combustible. Se plantea además que cuando exista la presunción de que un permisionario participó en este tipo de ilícitos, las autoridades en materia de investigación y el Poder Judicial van a poder solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión inmediata de sus permisos. Las declaraciones de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, fueron tajantes. Dijo que México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra. 252.538 desde 2006. En conferencia de prensa, Michelle Bachelet sentenció que México tiene una crisis grave luego de realizar una gira de cinco días por nuestro país para conocer la situación de los derechos humanos y en la que tuvo reuniones de trabajo con diversas personalidades y organizaciones involucradas en la defensa de las garantías individuales. La alta comisionada de la ONU dijo que había sido una sorpresa lo que se habían encontrado, pues si bien el caso Ayotzinapa se conoce por la prensa, no estaba tan claro el caso de los 40.000 desaparecidos o de los 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses o más de 10 mujeres asesinadas diariamente en nuestro país. Previamente, Michelle Bachelet había firmado un acuerdo con la Cancillería Mexicana para que la Guardia Nacional tenga capacitación y asistencia técnica internacional en materia de derechos humanos y transparencia. Michelle Bachelet señaló que durante su gira también detectó otras problemáticas en torno a derechos humanos como son el hacinamiento en las cárceles y la práctica de la tortura en centros de detención, de lo que se vino a dar cuenta. Investigadores pertenecientes al proyecto Event Horizon Telescope presentaron este miércoles las primeras fotografías de la sombra de un agujero negro supermasivo. México participó en este proyecto con el Gran Telescopio Milimétrico en Puebla. En México, las instantáneas fueron mostradas en conferencia de prensa desde las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Se trata de la sombra del agujero negro de la galaxia M87 que está a 50 millones de años luz de nuestro planeta. Las fotografías del agujero negro supermasivo M87 es 2.000 veces más grande que el agujero negro supermasivo Sagitario A que está en el centro de nuestra Vía Láctea. Las imágenes obtenidas mediante la creación de un telescopio virtual del tamaño de nuestro planeta muestran el horizonte de eventos que es un concepto que hasta ahora era solamente una teoría. Y justamente tiene que ver este hallazgo tecnológico que hoy se destaca a nivel mundial porque la existencia de los hoyos negros fueron planteados en la teoría de la relatividad por Alvin Einstein. Y hoy, 104 años después de aquel planteamiento teórico tenemos por primera vez la posibilidad de ver una imagen de un agujero negro. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerde visitar el portal www.claroidirectomx.com y todas las redes sociales nos encuentran como Claro y Directo MX. Soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.